Bueno, yo creo que ha sido un partido muy igualado, donde un pequeño detalle ha sido el que ha dado la victoria a uno de los equipos, que ha sido un gol en propia puerta nuestra. Pero yo creo que hemos tenido también ocasiones, Nacho Arná ha tenido dos ocasiones muy claras, pero sabíamos que jugábamos ante el líder y sabíamos que teníamos que estar muy bien y que cualquier pequeño detalle podía irse no todo al traste, pero yo creo que hemos competido muy bien y que estoy muy satisfecho del esfuerzo de mis jugadores. Es lógico, pero no a nosotros, a todo el equipo de la categoría, por eso está donde están. Pero bueno, nosotros hemos hecho nuestra apuesta, ha sido arriesgada, sabíamos que si superaban la primera línea íbamos a tener problemas, pero bueno, había que jugarse el partido porque nosotros tenemos ilusión también de llegar a Copa del Rey, ¿no? Y la única manera es sumando los puntos que quedan. Entonces teníamos que ir a casa del líder, pues bueno, a casa del líder a jugarnos los tres puntos. Por lo tanto, efectivamente, hemos intentado jugar arriba, intentar presionarle la salida de balón, a ver si cometían algún error, pero bueno, no han cometido ningún error. Al final el error ha sido, bueno, entre comillas, ¿no? Ha sido que hemos metido balón en propia puerta. El Sardía es insuperable como persona, es un profesional como la Copa de un Pino, es un futbolista que me lo llevaría a cualquier equipo. Lo tiene todo, es un... tenéis un gran jugador aquí. Sí, un partido áspero en el que nunca... nunca encontramos un... estar a gusto con el balón, ¿no? Hemos tenido el control del partido casi siempre, solo con alguna acción esporádica. El balón también lo teníamos, pero nos veíamos tan cómodos con él que no conseguíamos llevarlo a zonas muy peligrosas, ¿no? Aún así, hemos podido meter el segundo y no lo hemos hecho. Un partido, como tú dices, soso, insípido, áspero, pero bueno, un partido que había que ganar. Y estos partidos de los últimos cinco de Liga tienen su peligrosidad. A lo mejor con la victoria de hoy, a lo mejor con la victoria de hoy, a lo mejor con la victoria de hoy, no sobra algo. Pero si no lo hubiésemos ganado hoy, no nos sobraría nada. Entonces viviríamos semanas de incertidumbre y con temor. Y a lo mejor, con la victoria de hoy, insisto, que es muy importante, nos llega para no vivir dramas ligueros. Decisión técnica.